El QCDM con el Volkswagen Gazelle junto a Elvio Reyes perderían por 3 segundos esta bajada del DIC Antonio Prevedelo junto a Carlos Prevedelo pero compartamos sonido original que tiene mucho más gusto con Carlos Prevedelo 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 discovery gracias a vosotros yo con Carlos Prevedelo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.